La verdad fue una ocurrencia mía, por supuesto que en conjunción con la gente de Academia FIDE. Vamos a empezar con este desafío a ver cómo salen las cosas. Podría empezar contándoles que allá por el año, hace mucho, más de 10 y 15 también, estando cursando el MBA de la Universidad de Palermo, un día sentí una especie como de colapso mental. Pero por supuesto no era mi intención retirarme de la clase, sino tratar de resetear el cerebro y entender un poco qué es lo que me estaba pasando. Seguramente la complejidad de la materia a costos excedía a mi nivel de inteligencia. Y intenté pensar en otro tema, como dije antes, para tratar de reiniciar mi cerebro y volver a concentrarme en la clase a la cual le quedaban todavía unos cuantos minutos. Y empecé a pensar en las relaciones del ajedrez con respecto a todos los temas de empresas que estaba habiendo justamente en ese Master in Business Administration. Y me di cuenta que había muchos paralelos, muchas cosas interesantes para analizar, para empezar a relacionar. Como que el tablero lo tenía ahí enfrente, pese a que estaba cursando materias de otro contenido. Y me dije, bueno, ¿por qué no empiezo a escribir de estas cuestiones? Y fue así que mientras cursaba el MBA, por supuesto tenía mucho para estudiar y no tenía tanto tiempo como para escribir en relación al ajedrez. Empecé a hacer pequeños bocetos de ideas relacionadas con recursos humanos y el tema de la coordinación de las piezas. La medición del riesgo en materia financiera relacionándola con la medición del riesgo de una partida de ajedrez en base a las decisiones que tomamos según la posición que tengamos en el tablero. Que puede ser muy buena, igual o peor, pero dentro de los peores hay distintos tonos de grises, porque uno puede estar un poco peor y sostener una posición, puede estar bastante peor, camino a quedar perdido y estar definitivamente perdido. Y en todos esos casos el enfoque es completamente distinto. Entonces empecé a armar, a trazar paralelos y empecé, como dije, a generar escritos, a buscar esas relaciones que estaban en mi cabeza, poder llevarlas al papel y por supuesto después a la computadora. Y así fue como terminada la maestría y en realidad años después, empecé a tener una página de internet llamada Tácticos y Estrategas con un grupo de amigos, después dos blogs, después dos blogs, y llegó la oportunidad de ir a dar charlas relacionadas con ajedrez y empresas al sur, a la Patagonia. Y de buenas a primeras me vi en un avión volando a Comodoro de Rivadavia y casi que al llegar descansé un par de horas y me llevaron a un programa de radio. El programa de radio era una situación muy graciosa, porque yo estaba como invitado, pero justo había un gran conflicto con el intendente de la ciudad, entonces te iban permanentemente el móvil en vivo porque había una especie de movilización y toda una serie de situaciones bastante graves. Pero cuando la cosa se calmó, o ya bueno, ir al móvil era demasiado reiterativo, me tocó entrar escena, sentarme en la mesa como un invitado más en la radio, y de buenas a primeras el conductor del programa me miró y me dijo, yo no te creo nada de esto de ajedrez y empresas, vendémelo. Yo, yo, imagínense, me sentí como desafiado, pero tampoco podía, digamos, arrugar, porque yo estaba ahí en Comodoro y había tomado el avión para ir a hablar de ajedrez y empresas. Entonces tenía que defender mi posición casi que así sin aviso previo. Bueno, y resulta que le expliqué que el ajedrez es una herramienta que puede ser multidisciplinaria, no solo como una herramienta pedagógica, y que como basa muchas de sus cuestiones en el factor incertidumbre y en el riesgo, era muy apropiada para poder utilizar en distintas situaciones o en distintos departamentos o situaciones que se dan en distintos departamentos de las empresas, ¿no? En distintos sectores. Y claro, ustedes me dirán, pero bueno, ¿y la incertidumbre qué es? Bueno, la incertidumbre hoy la estamos viviendo con este tema de la pandemia, y no sabemos bien qué va a pasar dentro de una semana, dentro de un mes, o si seguiremos igual dentro de seis meses. Entonces manejar la incertidumbre lo mejor posible, porque uno no es adivino, es uno de los trabajos que a veces tiene que hacer el ajedrecista en una posición. Y, por otro lado, el factor riesgo se va trabajando en base a la situación en la que yo me encuentro. Porque si yo tuviera una posición dominante en un mercado, como una posición muy superior a mi rival, quizás el factor riesgo para mí sería arriesgar lo menos posible tratando de mantener esa situación de liderazgo. Ahora, si yo estoy en una situación calamitosa, donde arriesgar un poco más o un poco menos es casi lo mismo, probablemente el factor riesgo me diría, jugátelo al todo por el todo, porque no tenés nada que perder. Entonces, el riesgo se analiza en ajedrez, y eso puede ser de buena utilidad para el sector de las organizaciones, organizaciones, en base a la situación en la cual uno está operando. O sea que el análisis previo de dónde estoy parado es fundamental. No alcanza con medir el riesgo en términos teóricos. El riesgo es algo que no es teórico, es como que un médico nos pueda explicar lo que es el riesgo quirúrgico, de manera absolutamente en palabras. Cuando le llega ahí el paciente, según el estado de gravedad, él sabe con qué rapidez y con qué precisión tiene que actuar. Y ahí se le acaban los manuales. Tiene que ponerse manos a la obra y definir cómo maneja esa situación. De paso, recuerdo que el querido maestro Pablo Boisonet, que es un gran doctor, me dijo una vez que vino a la radio, bueno, yo cuando voy a terapia intensiva, tengo 10 camas, y no dejo de ser ajedrecista. Para mí las 10 camas son 10 posiciones que yo tengo que analizar por separado, y ver en qué cuadro de situación se encuentra cada una, para poder lograr en cada una el mejor curso de acción y el mejor resultado posible. Yo no sé si finalmente lo convencí al conductor de ese programa. La verdad, me saludó muy bien, siguió la entrevista, di las charlas, hubo mucha gente. La verdad que fue una muy buena experiencia en Comoros Rivadavia. Pero, por lo menos, sé que le puse el pecho a las balas en el momento en el que me estaban cuestionando lo que yo estaba pregonando. Y debo decir que el tema de ajedrez y empresas, lo podemos relacionar con muchos temas. Por ejemplo, el tema de coordinación de piezas. Cuando uno empieza la partida, tiene que pensar en que el ajedrez es un juego que se suele dividir en tres facetas. Apertura, medio juego y final. Y la apertura, que es la fase de inicio de la partida, es donde uno tiene que poner sus fuerzas en acción de manera tal que busquemos un juego coordinado en equipo y que ese juego coordinado en equipo nos pueda llevar a poder llevar adelante un plan exitoso. Entonces, la coordinación de fuerzas es el estadio último de la apertura, el objetivo final de la apertura. No me alcanza con decir yo saqué las piezas. Yo lo que necesito es sacar las piezas y que verdaderamente ellas funcionen en pos de un trabajo grupal donde no todas hagan lo mismo. Donde se repartan funciones, pero esa sumatoria de trabajos dé como resultado un número final superior al trabajo de cada una. Es así que muchas veces he trabajado con el tema de coordinación de fuerzas como una herramienta muy interesante para establecer en recursos humanos, en la dinámica de grupos y a veces en reorientar determinadas fuerzas laborales que no siempre están ubicadas en el mejor lugar y que a veces uno piensa que no responden a las expectativas por una cuestión de capacidad, por una cuestión de vagancia. Pero en verdad quizás lo que pasa es que están ubicadas en un lugar donde no puedan rendir. Como muchas veces pasa en el terreno de fútbol cuando uno ve un equipo y se da cuenta que con algunos cambios esa formación puede tener un funcionamiento mucho, pero mucho mayor. Esto en empresas se llama sinergia. En ajedrez se llama, le podríamos llamar sinergia, pero no le llama coordinación de fuerzas o coordinación óptima de las piezas. Pero lo que marca esto es que el ajedrez tiene herramientas que no solamente son aplicables a lo que es la materia pedagógica. No solamente el ajedrez aporta valores para los niños y mediante la excusa de un juego los hace aprender no sólo a respetarse, a debatir ideas, sino también a tratar de poner cada vez más en acción y en ejercicio su cerebro, empezando a interpretar qué es lo que quiere hacer el otro. Eso también es algo que a veces el empresario tiene que entender. El empresario muchas veces, subido a su puesto, a su nivel económico y estatus, cree que no tiene nada que aprender. Y la vida, el ajedrez, las empresas, el lugar donde ustedes se quieran poner, siempre nos demuestra que hay algo más para aprender. Y una vez, un gran jugador que dejó de jugar al ajedrez y se dedicó a otra rama y llegó a ser campeón del mundo en un arte marcial no conocido, Joshua Wotskin, dijo, yo cambié el ajedrez por este arte marcial y en este arte marcial la arranqué de cero porque yo lo que quería demostrar era lo muy bueno que yo era para aprender. Y ser bueno para aprender es una cosa mucho más difícil de lo que uno cree. Y justamente es ahí donde tenemos que apuntar. Por eso, ajedrez y empresas no es un capricho, es tratar de abrir un nuevo horizonte para el ajedrez porque el ajedrez es un juego milenario y más allá de milenario es un juego con mucha riqueza de distintas facetas. Y si nos puede enseñar a darnos la mano, a debatir ideas y nos puede transmitir herramientas de pensamiento y de acción, no solo frente al tablero, sino en un campo de fútbol o en una mesa de directivos de una empresa, pues entonces ¿qué hace el ajedrez solamente como un juego? Es mucho más que eso. Y lo que nosotros queremos demostrar es demostrar y transmitir y por supuesto proponer es justamente que ese caudal del ajedrez salga del mero tablero y se esparza en distintas áreas del saber. Yo creo que esta charla es un desafío para mí, pero también vamos a tratar de que sea un desafío para el ajedrez. Que el ajedrez pueda ampliar sus horizontes y como así internet llegó a todo el mundo, bueno, que el ajedrez pueda llegar a todo el mundo no solamente como un juego para entretenerse, sino como algo que sin dejar de ser un juego pueda ser algo superador y que aporte su granito de arena en distintas áreas del conocimiento o del trabajo. Esa es la idea de lo que hoy hemos venido a proponer. El ajedrez tiene que ver con las empresas. Seguramente algunos de ustedes dirán que sí y otros dirán, está lejos, está loco. Bueno, todos tenemos esa posibilidad de pensar de una u otra manera, pero tratemos de ver si por alguna nueva línea de pensamiento y de acción le damos otros senderos al ajedrez para que crezca no solo a nivel lúdico, sino a nivel laboral y a nivel de la ciencia que ya es. Les mando un gran saludo y les agradezco mucho el haberme escuchado.